¡Largaron! Apareados 2 y 6 salen a hacer la delantera, ahora con ventajas para el 2, a menos de un cuerpo que dan el 5, el 8, abrigado a establecer el 1, más atrás el 3, el 4, el 7 y el 11, cierra la marcha el 9, descontado de los primeros metros, dos pequeñas ventajas sobre el número 8, por dentro es el 3 y entre ambos el 6 que salen a buscar el puntero, dos cuerpos quedan el 7, el 1, el 11 y el 4, más atrás el 5, sigue cerrando la marcha el 9, para enfrentar los 800 metros, el 2 pequeña, la ventaja sobre el 6, al pescuezo abierto el 8, en la cuarta ubicación, a la cabeza queda el número 3, este precede por un cuerpo al 7, gana terreno rápido, por el lado de la pista el 11, dos cuerpos quedan el 4, el 1, más atrás 5 y 9 que en una línea cierran la marcha, van a enfrentar los 500 metros, el 2 pequeña, la ventaja sobre el 6, que vuelve a la carga y le entabla la lucha el puntero, junto a la empalizada, se va a filtrar el número 7, pisaron los competidores la recta final, el 7 por dentro da casa de los punteros, y le entabla la lucha del 6 y al 2, ahora con ventajas para él, abierta la carga el número 11, descuentan ahora los últimos 300, el 7 pequeña, ventaja sobre el 6, que vuelve, se queda el 2, abierta la carga el 11, últimos 200 metros, el 7 pequeña, ventaja sobre el 6, que nuevamente le parezca el puntero, abierta, insiste el 11, se queda el 2, 100 metros, no se sacan ventajas, en un final intenso, 6, 7, 7, 6, van en busca del disco, luchando por la primera ubicación, 7, mantiene ventaja sobre el 6, tercero el 11 y cruzan al disco. El 11 y cruzan al disco. El 11 y cruzan al disco.